¿Cómo se cumplió el fallecimiento de Don Enrique Hudaondo? Recordarlo y homenajearlo como a él le hubiera gustado, Don Enrique era un hombre muy austero, que no le gustaban las grandes expresiones y además un hombre muy creyente, entonces decidimos hacer una misa, que vinieron sus familiares y que viniera a la comunidad de Luján, que lo respeta enormemente pero que él también la quiso mucho. Y nos pareció fantástico coronarlo con la presentación del libro sobre la investigación, es una investigación sobre Hudaondo y su obra, el museo. Entonces cerraba todo como para recordarlo como a él le hubiera gustado, así que estamos muy contentos. Lástima que hizo tanto frío, pero bueno, tuvimos que pasar muy rápido por el monumento. Hay dos placas que puso el intendente y otra la asociación civil que colabora con el museo y las ofrendas florales para que tuvimos que apurarnos porque nos congelábamos. Gracias. 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 Gracias.